Música Apasionada de un amor con fe, sin mentiras La luna es testigo a nuestro tierno cariño La noche incita a besar, acércate un poco más Ven mi amor, todo es pobreza cuando tú no estás Si tú te acercas hay felicidad y riqueza Música La luna es testigo a nuestro tierno cariño La noche incita a besar, acércate un poco más Ven mi amor, todo es pobreza cuando tú no estás Si tú te acercas hay felicidad y riqueza Y riqueza La noche incita a besar, acércate un poco más